¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de Playmocreative Y como podéis ver en la imagen, esta es una referencia impresionante Es una referencia, no cualquiera, una vintage, victoriana Que ya tiene sus años, ¿verdad Azu? Sí, la verdad que sí Y fijaros, la número 5.504 Así que tengo unas ganas ya tremendas porque saques estos clics Y el banco que contiene porque desde luego es una auténtica pasada Así que venga Azu, haz dos honores Vamos a ver qué contiene esta impresionante referencia Que como vemos ahí, ya nos hacemos una idea de qué es lo que vamos a ver Hay que andar con un cuidado porque esta caja es valiosísima Valiosísima Ya lo tenemos por aquí Es como un gendarme, ¿verdad? Sí Gendarme Y un mendigo Eso es, y el mendigo Bueno, aquí está el papelito que es súper antiguo Madre mía Una joya para coleccionistas Sí Nosotros la conseguimos, la verdad que fue una suerte Pues sí, la verdad que sí Por grupos de coleccionistas Y aquí ya tenemos con nosotros para enseñarosla Azu, ves abriendo estas, con estas bolsitas Vamos a ir viendo mientras que hay por aquí De más instrumentos Aquí ya va saliendo ese gendarme Y el mendigo Madre mía Ahí está este hombre alucinante De verdad Hay que ponerle Sí, nos falta ponerle en el gorro Esa pluma amarilla Y le tenemos que poner Va descalzo, claro Y luego con esos rasgos Ahí característicos Aquí por otro lado vemos el gendarme La botella La botella que no falte Ahí, esa botellita Ojo como le da el alcohol a este hombre Pues la verdad que sí, que le da bastante Ah, y esas botellitas Y luego aquí su rama con Y tenemos por ahí ¿Qué más? Vamos a ver el banco Eso, nos falta por montar el banco No le dejemos ahí tal cual Y me estoy fijando en el gendarme Desde luego con esos botones Ese diseño Ese gorro con ese acabado en punta Fijaros Esto es como un águila, ¿verdad? El diseño que tiene aquí Sí Toma ya A ver si soy capaz de montarle el banco Ahí Qué pasada Desde luego Esa espada Impresionante Y el mendigo Con esos rasguños en la ropa Y demás El desgaste Claro pues Recreando ese clip del mendigo, ¿verdad? Sí Mira, ya está el banco Y por otro lado tenemos el banco ya perfectamente montado Bien bonito que es Por cierto Pues sí Muy señorial Como no puede ser en esta No puede ser de otra manera en esta época victoriana Que Azu enseña también el catálogo Porque desde luego El catálogo es que es súper antiguo Desde luego vamos a enseñarlo A ver qué contiene Esto es una auténtica joya también ¡Guau! Salen aquí todos los victorianos Todas las casitas victorianas que había A ver, a ver, a ver Ahora lo tenemos Y algunas han hecho reediciones Claro Menos mal que han hecho reediciones Sí, porque Porque de esta manera hemos podido conseguir Pues todo lo que han hecho hasta ahora Porque de antes Ni mucho menos tenemos todo Bueno, ya nos gustaría Desde luego Fijaros Está absolutamente Impresionante Este catálogo Con esas farolas Que nosotros tenemos esas farolas Pero sin esas lucecitas Sin esa bombilla Tenemos también referencias Como el organillero Que veis aquí El pianista Que es el gran reediciones Y también tenemos Aquí a este hombre También del ciclo También le tenemos Esta 5.506 Como no tenemos La 5.581 Por supuesto también la tenemos Y los coches Pues los de ahora Eso es Son muy parecidos ¿Verdad? Sí, muy parecidos Lo que nos gustaría tener Es esta La 5.600 Este carruaje Que desde luego Es espectacular O también nos encantaría Tener la 5.580 Ahí Los podéis ver a caballo Ah, bueno Y también pues Todas estas ¿Cómo se dice? Este cercado Sí, las vallas El cercado Sí, el cercado de la casa Victoriano, ¿no? Que ojo Para encontrar eso Madre mía Madre mía Y bueno Pues hoy Estamos enseñando Esta 5.504 Aquí podéis ver Podéis ver Muchas otras referencias Y otras que han reeditado Como esta por aquí La 5.310 Y todo lo que contiene Desde luego Una pasada Bueno pues Azu Para acabar el vídeo Coloca estos clics Como se debe A ver cómo los terminas colocando Ahí en el banco Fenomenal Y aquí al hombre Llamándole la atención A ver qué va a pasar A ver qué va a pasar A ver qué va a pasar ¿No? Poner alcohol Eso digo yo No queremos alcohol Nada Fuera Eso es veneno Veneno puro Pues hasta aquí El vídeo de hoy Hoy os hemos traído Esta referencia Más antigua Esperamos que Os haya gustado Si es así Dadnos un like Y suscribiros A nuestro canal Nos vemos Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!